El zorro que se hizo el muerto, fábula con valores para niños, una fábula corta de arcipreste de Gita sobre la resolución de problemas, con esta fábula el zorro que se hizo el muerto podrá reflexionar acerca de estas soluciones que al final terminan empeorando un problema, aunque esta fábula de arcipreste de Gita, 1283 a 1350, también esconde otros mensajes, no te pierdas esa fábula corta y sus reflexiones, resulta que en la granja cierta aldea estaban hartos de que el zorro entrara en el granero para comerse a las gallinas, así que construyeron una verga alrededor y cerraron la puerta, pero el zorro que era muy listo pensó, me quedaré cerca de la puerta y me haré el muerto, así nadie sospechará, en cuanto abran la puerta podré entrar sin ser visto, y el zorro se tumbó cerca de la verga y se hizo el muerto. Poco después pasó por allí un zapatero que al ver al animal supuestamente muerto pensó, que cola tan fantástica la venderé a muy buen precio, y cortó la cola al animal que a pesar del dolor siguió haciéndose el muerto para no levantar sospechas, pero poco después pasó cerca un curandero que al ver al zorro dijo, con los colmillos del zorro podré curar muchos males, y le arrancó los colmillos al animal que no se quejó, después pasó una anciana a su lado y le arrancó los bigotes, según ella para una pócima curativa, y lo peor llegó cuando vio al zorro el médico de la aldea, que al pasar junto a él y al creerle muerto lo dijo, el corazón del zorro puede ser de mucha utilidad, fue entonces cuando el zorro dio un brinco y salió corriendo mientras decía, puedo aguantar cualquier dolor pero no sé, no que me quiten la vida, moraleja, piensa muy bien en la solución del problema, no sea que la solución empeore más aún las cosas. A veces, las decisiones que tomamos para resolver un problema empeoran las cosas, mucho cuidado, no todas las decisiones que tomamos a la hora de solucionar un problema, resuelven el problema, es más, algunas veces pueden empeorar la situación, pero es lo que le pasó en este caso al zorro, que a pesar de haber tenido, en teoría, una buena idea, terminó resultando un auténtico desastre y poniendo incluso su vida en peligro. El zorro aguantó a pesar del dolor porque seguía convencido de su plan, pensaba, bueno, aguanta que ya tendrás en breve tu recompensa, el tener en mente constantemente su meta le animaba a aguantar el dolor y a seguir adelante con su idea, tal y como intentamos hacer nosotros en la vida cuando tenemos un objetivo que alcanzar, perseverar a pesar de los obstáculos y dificultades que vamos encontrando en el camino. Las cosas no siempre salen bien, las ideas no siempre son tan buenas como creíamos y a veces los proyectos no salen como pensábamos. Por eso, debemos asumir que habrá ocasiones en la que a pesar de la ilusión invertida, debamos abandonar un proyecto y pensar en otro. No se trata de renegar de un objetivo, sino de cambiar el método o el camino para llegar a él. El zorro de esta fábula aguantó mucho antes de abandonar su idea y lo hizo justo en el momento en el que vio su vida en peligro, porque en el fondo el zorro tenía claras las prioridades y sabía distinguir lo más importante de lo más trivial. Gracias. 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 Gracias.